Necesitamos a un diputado de él Que cuando se necesite, esté con nosotros Uno que de verdad sea honrado Un diputado que nos ayude a salir adelante Gerardo Escaros, para diputado federal por el quinto distrito electoral Este 2 de julio, vota por un PAC para que en Yucatán vivamos mejor